de nosotros y del mundo entero. Queridas amigas, hoy es un día muy bendecido para nosotros por la Virgen. La tenemos aquí a nuestra hermana Isabel Margarita, que nos dará una charla de sanación. Así es que todas bien atentas para que los males que tengamos, ella con el poder de oración que tiene, saque de nosotros todo el mal que tenemos y también de nuestros seres queridos que están a su alrededor. Le damos la bienvenida, hermana. Muchas gracias por su tiempo y tiene usted aquí a su audiencia. Gracias. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Yo creo que hay algunas que me conocen o no, son nuevitas para mí. Sí, son nuevitas para mí. Pero yo soy bien viejita en Santa Cruz. Hace más de 28 años que yo vengo a predicar acá. Predico en febrero y predico ahora en julio y agosto. Y por la pandemia hacen dos años y medio que no vengo. Y es increíble cuánto lo extrañaba a cada uno de ustedes, ¿no? Pero ustedes como son nuevitas para mí, son la primera vez que nos vamos a encontrar. Bueno, yo soy Isabel Margarita, yo vengo de Santiago de Chile. Desde muy jovencita me dediqué a servir al Señor, me consagré a Dios de pobreza, castidad y obediencia. ¿No? Pobreza porque... Ah, ya. Eso. Ahí sí. De pobreza es saber que dependo de Dios. ¿Y qué significa depender de Dios? Que Dios todo te lo da. Y da hasta para compartir, ¿no? ¿Cierto? Bueno, eso es pobreza, saber recibir todo de Dios. De obediencia, estar conectada con nuestra iglesia. Es como ustedes están conectadas con la iglesia, ¿no es cierto? Obedecer a nuestros obispos, al Papa. Obedecer a nuestros párrocos. Pedir permiso para no atropellar, ¿no? Y obedecer también a la voluntad de Dios. Ese es el voto de pobreza, de obediencia. Y el voto de castidad, uno ya sabe, castidad ya sabe para dónde va, ¿no es cierto? O sea, me casé con Dios. No me casé con un hombre, me casé con el hombre Dios, con Jesús. Y la castidad va en la línea de amar al otro. No tengo hijos carnales, pero tengo hijos espirituales. Entonces mi vida ha sido entregarme a predicar la buena noticia de Dios. Y llevo más... en el 95 me consagré perpetuamente. Eso es más o menos para que sepan, ¿no? No ha sido tan fácil. Es difícil, pero con la gracia de Dios se puede, ¿no? Yo siempre le digo al Señor, gracias a Dios. Gracias a Dios que nadie de afuera te ha enamorado. Ni de dentro para afuera tampoco. Solo para Él. Yo no sé qué pasaría si te perturban, ¿no? Yo nunca he tenido esa experiencia, gracias a Dios. Pero le doy gracias al Señor porque Él en su infinito amor nos va enseñando el verdadero amor. El amor de Dios es distinto al amor humano. Me imagino que ustedes se lo saben. El amor humano, muchas veces el amor humano nos daña. Y por eso la hermana habló de que nosotros hoy día vamos a orar por sanación. Yo les voy a hablar un poquitito de cómo dañados estamos y cómo Dios puede sanarnos. Y ese es mi trabajo que yo recorro por todo el mundo. Me tocó. Ahora yo vine en mayo. Venía, prediqué en España, por ejemplo. Varios ciudades de España. En Suiza también. Y ahora me toca acá. Y este tema es un tema mundial. ¿Sabe cuál es el tema ese? La orfandad. Sentirse solo. Sentir miedo. Sentir que a veces no me quieren los que yo quiero. No me aman los que yo quiero que me amen. Por ejemplo, es doloroso que un hijo no te llame por teléfono un mes, dos meses, tres meses. Dice, no, el mío me llama. Te llama el hijo o lo llamas tú. Claro, nunca vas a saber si el hijo te llama o no porque tú siempre lo estás llamando. Como mamá, como abuela, ¿no es cierto? Entonces muchas veces pasa que hay una carencia del amor, ¿no? Y nosotros a veces eso lo vamos dejando que empiece a pasar. Y en la edad de nosotros no lo vamos a compensar. Lo podemos compensar con vicio. Los jóvenes la carencia de amor lo compensan con vicio, alcohol, droga, amigo, sexo desordenado. A nuestra edad no hay, de esos tres no hay, ¿no es cierto? ¿Pero con qué lo compenso yo entonces? A veces con miedos, con angustias. ¿Se fija? Hay un dolor en el alma y eso se llama orfandad porque yo siento en mi corazón que el otro no quiere, no me quiere como yo quiero que me quiera. ¿Alguien se siente identificado con lo que yo estoy diciendo? ¿Sí es cierto que sí? Por lo menos, levántame la manito entonces yo predico con más confianza. ¿Se sienten identificados de sentir en el corazón que a veces no sé amar y que no sé recibir el amor? A ver, levante la mano el que le parece eso. Bien, yo creo porque a mí también me pasa eso, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos a alguien que nunca te ha dejado de amar y es Jesús. Lo sabemos de aquí, pero cuesta llevarlo acá. ¿Cuándo yo me doy cuenta que acá yo no lo experimento? Cuando me empiezan a pasar esas cosas con el hijo, con la hija, con la nuera, me empiezan a pasar con los nietos, los nietos que se van más para el lado del hijo, para los suegros, los nietos que lo crié, lo crié y ahora ni se acuerda. Entonces uno ahí empieza a sentir, ¿no? ¿Qué pasó en mi corazón? ¿Qué le hice? ¿O qué me hicieron? ¿Se fija? Bueno, la necesidad de ser amada. Y yo quisiera que oremos un poquito. Yo sé que ustedes ya rezaron, pero yo quiero que oremos para pedirle al Espíritu Santo que abra nuestra oreja, pero la del corazón. Que nos haga ver, pero con los ojos del corazón. Porque a veces nosotros queremos ver con la cabeza y el amor no se entiende con la cabeza. ¿Se han fijado a veces que justificamos todos los errores de los hijos? ¿Cómo está tu hijo? Mira, está pésimo, pero una mamá siempre va a decir, todo está bien. Mi hijo es el mejor, mi hija es la mejor, ¿cierto? Yo me encontraba una vez, un sacerdote decía, cuando tú vas a la cárcel, hay una cola de mamás. Lo que más se ve es una cola de mamás en la cárcel. No están los amigos, no están los que ellos salían a la parranda. Es la cola de mamá para entrar a visitar al hijo que está preso. La pregunta es, ¿por qué está la cola de mamá? Porque una madre, el hijo que está dentro es bueno. Eso decía el padre. El hijo que está dentro es el mejor hijo. ¿Y sabe la otra que dice la mamá? No sé por qué está aquí si mi hijo es bueno. ¿Han escuchado eso? Porque para una madre, un hijo es el mejor. Y a veces eso queda en la cabeza. Pero el corazón sabe que tiene dolor. Esa mamá sabe en el fondo del corazón que su hijo está en la cárcel porque es un calavera. Pero ella no lo dice. Es que lo ama, ¿cierto? Lo protege, lo defiende. Entonces el Señor me invita a amar con un amor verdadero para poder ayudar al otro a que salga de esas situaciones para que sea un buen hombre. Porque si yo a mi hijo no lo amo con el amor de Dios, yo lo voy a perder. Se pierden los vicios a veces, ¿no? La mamá que es complaciente, ¿no? Pobrecito, va a crecer, ya va a aprender. Lleva 50 años y todavía no aprende. Pero ya va a aprender, ¿no es cierto? ¿Le pasa eso a ustedes? Muy bien. Yo sé que aquí hay un Señor que vino de Montero al encuentro con Dios, que viene siempre de Montero. Mira, Él debe amar a María y a ustedes también, ¿no? Porque no se la pierde. Porque Él no estima distancia. Y me imagino que no estima par o no estima nada. Él va. Porque ama a la Virgencita. ¿Y cuánto obstáculo a veces hay en el camino? ¿Cuánto obstáculo a uno le pone en el camino? Mucho, ¿cierto? Porque el amor salta los obstáculos. Y el amor de Dios, el amor de la Madre. Así que bendito sea Dios que cada uno está aquí porque ha sido atrapado, conquistado por la Virgen. Conquistado por la Madre del Señor. Qué amor, ¿no? Vamos a orar un poquitito. Gracias, Señor. Yo voy a dejar aquí el micrófono porque cantando... ¿Qué es? ¿Se escucha? Y si te lo puede poner, me lo pega. Bueno, vamos a decir... Vamos a hablar de la Virgen. ¿Qué son ustedes? María de un año, ¿no? O sea, ¿ustedes conocen a la Santa Margarita? ¿Quién era la Margarita? La mamá de... De Don Bosco. ¿Y qué hacía la Margarita? ¿Qué hacía? Le ayudaba a cuidar los huérfanos a Don Bosco. Y Don Bosco le decía, mamá, ya encontré otro. Mamá, ya encontré otro. Y ella lo iba recibiendo a todos, a todos. Porque Margarita amaba también a la Virgen. Y ella le pedía el auxilio a María Auxiliadora, ¿no? Yo tengo un sobrino nieto que... Que estudió en María Auxiliadora. Por eso conozco más historias, ¿no? Es bonita la historia. Así que se los agradezco muchísimo. Que conozcan a Margarita. Invoquenla. Invoquenla. En su sencillez, en su humildad. Una mujer pura. ¿Sabe lo que le dijo a San... ¿Sabe lo que le dijo a Don Bosco? Que si no va a ser un buen cura, mejor que no se haga cura. Era de nada más tomarla sencillita, ¿no? Bueno, vamos a cantar un cantito a ella primero. ¿Les parece? Quiero ser como tú, María. Quiero ser como tú, María. Quiero ser como tú, María. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú, María. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú, María. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú, María. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú, María. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú, María. Quiero ser como tú, María. Quiero ser como tú, María. pedir un milagro al Hijo como tú lo hiciste. O sea, quiero tener tanta fe en Jesús hasta para pedirle un milagro. Porque María tenía fe en su Hijo y le dijo, Hijo, a esta gente le falta vino. ¿Y qué le contestó su Hijo? Todavía no es mí. ¿Y qué hizo Jesús? Hagan lo que Él les diga. Y llenaron las tinajas de agua. ¿Y qué hizo Jesús? Le obedeció a su mamá. Convirtió el agua en vino. Entonces yo quiero ser como tú, María, tener tanta fe, tener tanta confianza, que yo también le pida un milagro, que tú le pidas un milagro a tu Hijo para mí. Eso es fe. Los milagros no llegan sin fe, sin confianza. Pídele un milagro a María, que ella le pida al Hijo el milagro que usted quiere para su Hijo. Gracias Señor. Vamos a cantarle al Hijo ahora. Al Hijo le vamos a cantar y dice así. Hoy he venido para cantar a mi Señor. Quiero alabarle y darle gracia por su amor. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Ahora le vamos a pedir al Padre. Porque son tres, ¿no? Y uno solo. Dios es trino, pero es un solo Dios, ¿no es cierto? Le vamos a decir. Padre amado, Padre amado, soy tu hija bendecida, bendecida. Padre amado, levantemos nuestras manos en un gesto de amor. Padre amado, Padre amado, Padre amado. Santo Espíritu, ungenos y llénanos, oh Santo Espíritu. Santo Espíritu, ungenos y llénanos, oh Santo Espíritu. Señor, en esta tarde donde hemos rezado el Rosario, hemos rezado el Jesús de la Misericordia, estaban rezando cuando yo llegué. Ya no hayamos más que rezar, Señor, rezamos mucho, pero en esta tarde queremos que tú nos llenes con tu Espíritu Santo. Que todo lo rezado a lo largo de todo el tiempo que pertenezco a María Auxiliadora, que caigan todos los rezos, la invocación del Espíritu Santo y las Ave María y los Padres Nuestros, que caigan en mi corazón. Que llenes mi corazón, que lo que te he pedido a lo largo del tiempo que yo estoy rezando en esta comunidad, se haga realidad. Porque te he pedido con fe, Señor, pero con esperanza sé que en el tiempo tuyo tú lo vas a realizar para mí. ¿Se acuerdan lo que le han pedido a usted al Señor? Hagan memoria y dígale, Señor, ven con tu Espíritu Santo. Ven sobre todas mis intenciones, todos mis ruegos, todo lo que necesita mi familia, todo lo que yo necesito para poder amarte, para poder ver el reino de Dios y para poder entrar en el reino de Dios. Es lo que quiero, Señor. Es lo que quiero. Que los cielos sean abiertos para mí. Por eso rezo, por eso busco a María, para que ella sea mi compañera, o sea el que me empuja para yo entrar. Y gracias, Señor. Vamos a pedir más al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Perdón, perdón. Perdón. A orar en mí. Espíritu Santo, ven. Ahora, no se me fue la melodía. ¿Será que el Señor quiere que cante otra? Ya sé por tener repertorio, ¿no? El Espíritu, el Espíritu de... Vamos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Dígale con su mano. Acompáñame, ilumíname, tú cada día. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Mira lo que dice. Santifícame y transfórmame toda mi vida. Santifícame y transfórmame, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven a mi corazón. No sé cuánto tiempo me queda pasar por este mundo. Cien años no me quedan. Ochenta tampoco, Señor. Cincuenta tampoco. Puede que por allí a las jovencitas le queden cincuenta. Por lo menos a mí me quedan unos treinta. O cuarenta, Señor. Se ríe la hermanita ya. ¿Cuánto me queda, Señor, para presentarme delante de ti, ante el comparendo del cielo? Presentarme delante de Papá Dios. Ahí va a estar el Hijo triunfante. Dice que está a la derecha de Dios Padre. Ahí va a estar María, la que ustedes aman. Don Bosco y María de la Cámara. Y todos los santos. Pero yo voy a ir llegando. Y me voy a presentar delante de Él. Y el Señor va a mirar cuánto a mí. Cuánto a mí. Cuánta capacidad de misericordia yo tuve a lo largo de mi vida. Cuánta capacidad de perdón yo tuve a lo largo de mi vida. Cuánta capacidad de hacer caridad yo tuve a lo largo de mi vida. Él no me va a mirar. Ahí en el cielo no se ve cuántos bailes hice. No me va a mirar ahí cuánta ropa me compré. O cuántos zapatos tengo. Él me va a mirar, va a sopesar cuánto amé. Cuánto amé. Y yo ahí voy a ver lo que amé nomás. Ahí va a ver lo que hubo nomás. Y puede que en ese momento yo me sienta. Vea un balde, vea varios baldes, depósitos. Unos más chiquititos, otros más chiquititos. Otros más chiquititos, pero unos más grandes. Y yo empiece a mirar y dirá, ¿cuál será mi balde? Porque ahí está depositado lo que hice nomás, ¿no es cierto? Lo que amé nomás. Y San José, que es el que me va a abrir la puerta, ¿cierto? San José es el que me va a abrir la puerta. Me va a decir, mira, ¿cómo se va a abrir la puerta? ¿A quién, a quién? ¿A quién vasito chiquitito estoy? Y puede que yo, es cierto. Y puede que yo me impresione. Y yo digo, no, pero un balde es tan chiquito. ¿Entienden lo que digo balde? ¿Entienden lo que es un balde, cierto? Que con diez son. De todos los diez son, uno más chiquitito, el otro más grande, el más chiquitito me dice, ese es tuyo. Y yo me pude impresionar. Pero, ¿cómo yo si yo creía que amé mucho? No, ese es suyo. Y me dice, ¿sabe? El Señor adentro me dice que pase porque tu vaso está lleno. Pero, ¿cómo si el más chiquito? Pero lo importante era llenarlo. No importaba que fuera grande o que fuera chiquito. Lo importante era llenarlo de amor. No sé si me entienden. Dios a cada uno de nosotros nos dio capacidades para llenar el vaso. Para llenarte de amor. No importa que uno sea más, con más virtudes, con más dones. Lo importante es que tú desarrolles tus dones, tus capacidades. Y llenar el vaso. Llenar tu vida. Que delante de ti, todo lo que va saliendo, lo que va pasando, tú puedas ser instrumento de amor de Dios que vaya llenando el vaso de tu vida. Dios te regala amor para que tú vayas llenando el vaso de tu vida. ¿Qué felicidad más grande es pasar cuando tú dices, tengo el vaso lleno? Se llenó. Gracias, Señor. Muchas veces en nuestra vida estamos nosotros deseando que el vaso del otro sea mi vaso. Y ahí nacen algunas situaciones que hieren a las personas que viven con uno o que participan en nuestra comunidad, en este caso en el grupo. Y aparecen las envidias, por ejemplo. Y la envidia es una herida que hay dentro de nosotros. Aparece el orgullo y es una herida que hay dentro de nosotros. Y aparece la vanidad y es un orgullo que hay dentro de nosotros. Pero esa envidia, esa vanidad, esa soberbia que a veces aparece, hiere al otro. Pero es una herida. Y la pregunta es, ¿qué debo hacer para que eso no esté en mí? Por ejemplo, ante la envidia, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo ante la envidia? Porque la envidia es uno de los pecados capitales, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería la virtud, lo contrario? ¿Lo contrario de la envidia qué es? ¿La caridad? ¿La caridad? Entonces yo le tengo que pedir al Señor que me sane para poder ser caritativo. ¿Y cuándo yo me voy a sanar de la envidia? Cuando yo acepte que yo también tengo dones, capacidades, que las de mi hermana son, pero ella las tiene que desarrollar. Y yo no se las puedo envidiar. Porque las de ella yo no las puedo vivir. Ni las mías las puede vivirte. Entonces yo tengo que pedirle al Señor que me sane el por qué yo quiero las capacidades del otro y desprecio mis capacidades. Eso se llama ser mal agradecido con Dios. Cuando nosotros despreciamos lo que yo tengo, lo que yo soy, yo soy mal agradecido con el Dios que me creó con amor, por amor y para el amor. No sé aceptar que tengo tantas gracias dentro de mi vida. Por ejemplo, ser una mujer, ser una mujer agradecida con todo que me da la vida. Por ejemplo, usted hoy día le dio gracia al Señor porque abrió los ojos y pudo ver. La otra también ve, ¿cierto? El otro también ve. Es que el otro tiene ojos azules, pero los míos son café y también ven. ¿Cuál es la importancia entonces? Ver, ¿cierto? Y a veces yo envidio, ¿qué? Que el otro tiene los ojos azules, que es rubio, que es más blanco, que es más alto, que es más delgado, etc. Y me estoy perdiendo porque yo tengo que dar gracias por lo que mis ojos pueden ver. Dios, gracias hoy día, Señor, gracias porque hoy día pude ver. Gracias porque puedo caminar. Son cosas sencillas, ¿no? Tan sencillas que las dejamos pasar. Imagínate en la mañanita cuando tú despiertas y el Señor está despierto porque dice que Él es un guardián que no duerme. El Espíritu Santo es un guardián que no duerme, está despierto. Y tú lo primero que haces es abrir los ojos y decirle, buen día, Señor. Buen día, Espíritu Santo, gracias. Gracias porque hoy día tengo todo el día para amar. Tengo todo el día para ser feliz. ¿Y será que yo soy feliz en el día? Hay días que no somos felices. ¿Cierto que no? ¿Y por qué? Porque tengo una llaga en mi corazón. Y yo necesito decirle al Señor, Señor, hay tantas cosas que yo quiero hacer, pero no puedo hacerlo. Reconocer que no sé dar gracias. Reconocer que no sé amar. Reconocer que no sé perdonar, por ejemplo. Estaríamos partiendo bien, ¿no? Porque lo lógico es que tú sepas perdonar. Y la pregunta es, ¿por qué no perdona? Entonces quiere decir que no sé perdonar. Y la primera oración que yo debo decirle al Señor en profundidad es decirle, Señor, no lo sé, no sé amar. Enseñame a amar. Mira qué linda la oración. Y ahí agarre tres ave marías y largue. Se diga, Señor, hoy día yo te voy a entregar mi deseo de amar. Yo quiero amar mejor que ayer. Y lo más probable, que mañana será mejor que hoy. Y ella dice, Dios te salve María. Ayúdame a amar. Que vaya unida a un deseo mi ave María. Que no sea como él, papagayo. Que no sea solo rezar. Sino que vaya acompañada de un pedir, dar gracia y una alabanza. ¿Te fijas? Señor, no sé amar. Enseñame a amar. ¿Y a dónde nosotros aprendemos a amar? Con la palabra del Señor. Y aquí yo ya voy a sacar Biblia. A mí me gusta mucho escuchar a Jesús. ¿Y cómo se escucha a Jesús? Leyendo su palabra. Leyendo su palabra. ¿Usted tiene Biblia en su casa? Me imagino que sí. Y me imagino que todos los días usted, todos los días la abre. O por lo menos reflexionamos el texto del Evangelio. ¿Cierto? Pero a veces al Señor le gusta que tú ores. Ores con lo que reflexionan en la comunidad los martes. ¿Cierto? Que reflexionan. Hay temas que reflexionan. Hay textos que hablan. ¿Cierto? Y uno tiene toda la semana para ir hablando. Hablando con eso. Hablando con eso. ¿No es cierto? Por ejemplo, hoy día. Gracias, mi hermanito. Gracias, mi hermanito. Hoy día es un texto maravilloso. Yo en la mañanita, a las siete de la mañana estaba en Radio Betania y me pidieron que fuera a reflexionar el tema de hoy. Y me encontré con un tema, pero espectacular. Los discípulos. Los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿por qué no nos explica lo que quiere decir la cizaña y el trigo? Y los discípulos preguntan. Y tú eres discípula porque perteneces a la comunidad. Por lo tanto, tú tienes derecho de preguntarle al Señor qué quiere decir la palabra. Y a los que preguntan, Dios contesta. María preguntó. ¿Qué preguntó María? María, ¿cómo será esto? Cuando el ángel se acercó y le dice que va a ser madre, ¿cierto? Y María tenía 16 años, no tenía ninguna experiencia con varón. Se había comprometido con José, pero no se había acostado con José. Y María tenía la idea que para que nazca un niño, tiene que haber un hombre y una mujer. Y ella no había estado con un hombre. Entonces, cuando el ángel le dice que va a ser madre, ella tuvo derecho a preguntar. Y tú tienes derecho a preguntar porque eres su hija. Tú tienes derecho a reclamar porque estás herida. Hay un momento en nuestra vida, en nuestra edad, que decidimos a veces ya no hablar más, no preguntar más, y dejar cómo están las cosas y aguantar. ¿Le ha pasado alguna? Ya no digo más, no le alegro más. No, no, porque no cambia nadie, dice uno. Pero la palabra dice que usted tiene que preguntar, que usted tiene que contar su dolor. Ahí en Tobía, por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice que Tobía se dirigió al Señor llorando y gimiendo, con dolor en el alma y le clamaba, Señor. Y la pregunta es, ¿quién soy yo para no expresar mi dolor? ¿Por qué me lo tengo que guardar? Y el dolor es para que duela. Y el dolor, el único que lo sana es Jesús. No te lo sana la amiga. Nosotros a veces, cuando tenemos pena, dolor, el celular y llamamos la amiga. La amiga, atispa aquí el rollo que le voy a contar y me dice, te cuento que estoy ocupada. Y no tiene tiempo para escuchar mi pena. A veces pasa. Estoy ocupada, dice. Tú le estás llorando, estás empezando a soltar y la hermana te dice, estoy ocupada. ¿Será amor ese? ¿Será paciencia esa? ¿Será humildad esa? Cuando uno llama a una amiga que está con pena y la amiga se da cuenta que tú le vas a echar el rollo. O sea, le vas a lanzar todo lo que te está pasando. Y la amiga te dice, te cuento que estoy ocupada. ¿Eso será amor? ¿A alguien le ha pasado eso? La pregunta ahora, ¿alguien ha hecho eso? Porque me puede haber pasado, pero también lo puedo haber hecho. ¿Lastima uno a una persona cuando no le escucha su pena? ¿Cierto que sí? Lastima. Entonces nosotros podemos decir, sí, sí estoy lastimado. Estoy lastimado. Y ahí viene la palabra del Señor. Mira, en Isaías, en Isaías, en el capítulo 49, dice algo que es muy grande. A mí me gusta sacar las frasecitas que me ayudan para la sanación interior. La palabra entera es sanadora. Dice que Jesús vino a sanar. Que la palabra es sanadora y Jesús es la palabra. Si usted lee el capítulo 1 de Juan, dice que mandó, que era verbo, que estaba en el verbo, que se hizo carne y que habitó entre nosotros a través de María. ¿No es cierto? Y en el salmo, en el salmo 107, versículo 20, dice, mandó su palabra para curarlos. ¿Cuál es la palabra? Jesús, que era verbo, que era palabra, que habitó entre nosotros y se hizo carne en la purísima entraña de María. Entonces, ¿y quién es la palabra? Jesús. ¿Quién es el que sana? Jesús, pero a través de la palabra. ¿Se entiende? Por eso es tan importante leer la palabra. Pero no leerla como lectura, sino leerla como contemplación, como contemplación de mirar, escuchar lo que dice, llevarlo a mi corazón y vivirlo. Por ejemplo, yo cuando era pequeñita en la fe, más o menos unos 23, 24 años, un día yo fui a la oración, fui al Santísimo. Y yo estaba con pena, estaba con dolor en mi corazón, ¿no? Y me salió un texto bíblico. Yo en esa ocasión estaba en un retiro, tenía mucha pena, y la directora a la que dirigí el retiro me dice, anda a preguntarle al Señor qué hay en tu corazón. Pregúntale que Él te muestre qué hay en tu corazón. ¿Alguna vez usted ha hecho eso con el Señor? ¿La han mandado a preguntarle al Señor qué le pasa? O usted dice, esta me mandó a freír mono, no me quiere escuchar. Así me pareció a mí ese día cuando me dijeron, anda a preguntarle al Señor qué te pasa. Y ahí podemos tener un gran problema. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo creer que el Santísimo no hay nadie. Yo puedo encontrarme que a lo mejor no creo mucho que esté ahí. Ahora, si yo creo que está el Señor en el Santísimo, yo voy a dialogar con Él. Pero si yo no creo que está ahí, aunque está ahí, pero yo tengo la sensación de que no está, por supuesto que usted va solo a ser monólogo. Va a hablar, 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 le va a decir esto, lo otro. Bueno, te pido y lo hagas así, lo hagas así. Bueno, Señor, bueno, ya está mucho rato acá, así que, ¿sabes qué? Hágame esto, cúmplame esto otro y de este color lo quiero y ya, chao. Ese es un monólogo. Pero cuando yo oro, lo primero que yo tengo que dar cuenta es que Él está. Entonces, esta amiga me dice, ando y salgo de una herida a preguntarle al Señor, ¿por qué tú tienes esa pena en tu corazón? Y fui, pues. Y de primera cuesta. Orar no es fácil. Orar es lo más difícil. El primer obstáculo de la oración es tener la sensación de que no hay nadie cuando estás orando. ¿Le ha pasado a alguien eso? ¿Le ha pasado? Y es rara la sensación. Por eso invocamos al Espíritu Santo, ven, hazme que yo comprenda que estás. Bueno, y llegué allí y me dice ella, pregúntale al Señor. Entonces yo puedo ir al Santísimo y decir, Señor, ¿qué me pasa? Señor, ¿qué me pasa? Señor, ¿qué me pasa? Y nada, no hay ninguna respuesta. Yo le tengo que preguntar al Señor, ¿qué me pasa? Y en esa ocasión, yo abrí la Biblia. ¿Y sabe lo que me salió? Yo me acuerdo de memoria del texto, porque cuando el Señor te habla, tú te acuerdas del color, de la letra. Te acuerdas mucho, porque es algo que tú le preguntabas para tu corazón. Y me salió Oseas capítulo 11. ¿Y sabe lo que dice ahí? Cuando Israel era niño, yo lo amaba. Mientras más lo amaba, más se alejaba de mí. Y no se daba cuenta que con cuerda humana yo lo traía a mí. De primera yo no entendí nada, o no quería entender, pero poco a poco yo le empecé a decir, Señor, ¿qué quieres decirme con eso si yo te vengo a pedir que me muestre por qué yo tengo tanta pena en mi corazón? Y empecé a leer letra por letra. Entonces, cuando Israel era niña, yo le dije, bueno, ¿quién es Israel aquí ahora? Yo le dije, esa soy yo. Entonces, cuando Isabel Margarita era niña, yo la amé. Ay, ahí me pateó. Porque yo dije mentira. Ahí yo dije, no, tú no me amaste. Y ahí empieza a actuar el Señor. Porque yo ya empiezo a tener un coloquio con la palabra. Y él se me dice, ¿por qué crees que yo no te amé? Y ahí yo le cuento lo que yo tengo en mi corazón, la herida que yo tengo en mi corazón. Y yo ahí le dije, por primera vez le dije, no, es que cuando yo era niña, tú te llevaste a mi papá. ¿Cómo es posible que tú, siendo Dios, ese es el diálogo, siendo Dios, te llevaste a mi papá y yo estaba en la panza de mi mamá? Eso no se hace. Yo siempre decía al Señor, eso no se hace. No tengo ni una foto. No me tomó en brazo. No me compró los zapatitos que yo quería. O que voy a ser una niña, usaría. Yo te estoy hablando de que cuando tenía veinte y tantos años, una oración profunda, buscando por qué tengo pena en mi alma. Por qué tengo angustia. Por qué el carácter. Todas esas son heridas. Por qué la envidia. Por qué el odio. Por qué el resentimiento. Por qué el dolor. A lo mejor ustedes no tienen nada de eso. Si no tienen nada de eso, se van a perder un tremendo diálogo con Dios. Más vale reconocerlo para entrar en diálogo con Dios. Yo por primera vez saqué de adentro, tú no me amaste cuando niña, por estas razones. Por estas razones. Y yo le tenía que pedir al Señor que cambiaran mis razones. Que yo nunca iba a comprender el por qué. Pero si Él me podía ayudar, ¿para qué sucedió eso? Y en ese momento, yo ya era misionera, y ahí Él me dice, para que pudieras llevar la buena noticia. Para que pudieras comprender mi paternidad. Para que pudieras comprender mi misericordia. Para que pudieras aprender a perdonar. Para que pudieras aprender a tomarte solo de mi mano. Te cambia la oración, ¿no? Entonces, Señor, te entrego esa experiencia. ¿Qué tanto dolor me causó hasta ahora que estoy orando contigo? Y el Señor te va a decir, ¿y qué te causó? Y hay otro texto. Otro texto que está en Isaías, ¿no? Dice, Israel. Así dice Israel. Dios me ha abandonado. Dios no se acuerda de mí. ¿Alguna vez usted ha dicho eso? En su corazón. Dios se olvidó de mí. ¿De verdad que nunca lo ha dicho? ¿Puede ser que lo haya dicho? En mi vida hay muchas veces que yo lo he dicho. Y antes de conocerlo, lo decía más. Dios se olvidó de mí. ¿Cuántas personas en pandemia dijeron, Dios se olvidó de la humanidad? Cuando se le murió ese ser querido por COVID. ¿Qué cree usted que siente el corazón? Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué? Es natural. Es humano decir eso. Porque eso es de la llaga que sale de adentro. Pero tengo que seguir leyendo el texto. El texto dice más. Aunque tu padre o tu madre te abandone, yo nunca te abandonaré. Y ahí también ya, ahí hace vida, ahí hace raíz. Que aunque tu padre o tu madre te abandone, yo nunca te abandonaré. Y ese nunca te abandonaré, uno dice, Señor, yo me subo a ese lugar. Yo me quedo aquí. Yo quiero llenar el vacío de corazón. El vacío que tengo en mi corazón de mamá, de papá, con esta frase. Tú dijiste que nunca me abandonarías. Cada vez que yo me siento huérfana, porque soy huérfana de física, y huérfana también por muchas cosas que nos pasan en la vida. Entonces yo agarro esa frase. Esa frase de la Biblia está grabada en mi corazón. Digo, Señor, tú dijiste que nunca me abandonarías. Yo en pandemia, hace dos años atrás, cuando empezó la pandemia, soy misionera, yo no iba a poder salir a misionar. Entonces yo llegué a un campo, y ahí después de un mes, dos meses, se te empieza a acabar la comida, ¿no es cierto? Y le dice, el misionero que no predica no come, ¿no? Entonces yo dije, Señor, ¿y ahora qué? Tú nunca me abandonarás. Salía de mi alma. Tú nunca me abandonarás. La palabra de Dios se había enraizado en mi corazón, y yo ya sabía que el Señor nunca me abandonaría. Porque Él dice que me lleva grabado en la palma de sus manos. Pero primero tengo que hacer camino. Tengo que dejar que me sane, que me libere esas experiencias que tengo desde mi pequeñez. Yo te conté la mía, pero la tuya. Tú tienes que decir, Señor, ven a esta experiencia de mi historia dolorosa. Te invito a pasar. Quiero contártela con mis labios. Quiero contar los razonamientos que yo tengo de acuerdo a eso que pasé. Y esperar que Él te diga para qué sucedió eso en tu vida. Para qué, no por qué. Porque nosotros preguntamos por qué. Muy rara la vez que le pregunto, Señor, ¿para qué? Y el Señor me invita a un tercer punto. Ni por qué, ni para qué. Sino, Señor, si a ti te pareció bien que yo viviera esto, dame la gracia de darte gracia. Dame la gracia de darte gracia. Eso ya es un camino más profundo todavía. Y tú pregúntate, ¿en qué parada estás? ¿En el por qué? ¿O ya diste el paso en el para qué? Y ahora ya estás, sea lo que sea, te doy las gracias. De acuerdo al color del cabello, uno se va dando cuenta en qué parada está. Un joven está en el por qué. Mijito, Dios existe. ¿Por qué? ¿Y por qué? Cuando ya le han pasado algunas situaciones, algún machuconcito por ahí en la vida, un golpecito por aquí, por allá, entonces empieza a darse cuenta para qué permitió el Señor aquello. Y a esta edad de nuestro cabello, que no usamos tintura, ¿cierto? Para no decirle a nadie, porque esta es la bruta realidad, ¿no es cierto? Gracias, Señor. Se nota, a esta edad ya decimos, sea lo que sea, te doy las gracias. Entonces, tú sabes para qué, y tú sabes el por qué. Y me quedo tranquila, porque el Papá Dios, que me ama, sabe lo que hace. Y sabe lo que me hace falta. Eso lo dice en Mateo 6. En Mateo 6, dice, ahí por el versículo 5, dice que una persona le preguntó cómo orar. Y él dice, entren a su cuarto, cierren la puerta, cuéntenle el secreto, porque el Padre sabe tu secreto, dice. Si la única que no sabe el secreto, porque no lo quiere decir, somos nosotros. Pero cuéntame tu secreto, cuéntame lo que te pasa. Primero yo le cuento lo que siento, lo que me duele, lo que me da rabia. Y le vas contando. Y luego dice, el Padre sabe tu secreto, conoce tu secreto y sabe lo que te hace falta. Entonces, a esta edad, uno ya se queda en el Padre sabe lo que me hace falta. Y eso le dije yo, después que ya pasaron dos meses, tres meses, cuatro meses en pandemia. Papá, tú sabes lo que me hace falta. Y sabe cómo empezó el Papá Dios cuando uno le entrega el corazón y le entrega la voluntad y le entrega la fe y le entrega la esperanza? Él viene rápido. Empezaron a llegar unas señoras para que yo les hablara de Dios. Allá en el lugar donde yo vivía, en un campo, mientras me escondí de la pandemia. Dos años y medio estuve allí. Y llegaron unas señoras que se enteraron que esta misionera estaba ahí. Algunas las conocía, a otras no las conocía. Y yo les empecé a hablar de la palabra de Dios, hicimos talleres de perdón, de sanación. Y les empezó a gustar. Empezaron ahí los jueves. A las seis de la tarde llegaban y se iban como a las diez de la noche. Tomaban tecito, cafecito y de todo. Traían todo ella. Pancito para echarle al pan. Traían tomatitos, traían esto y lo otro. Y sobraba. Y me abastecía yo los otros días. ¿Acaso no era el Padre Dios? Sobraba pan, sobraba mantequilla, sobraba quesito, sobraba jamoncito. Y yo comía como hija de Dios. Una de ellas un día pensó. Porque yo no la hice pensar, pensó. Ella pensó en Dios. Y esta hermanita, ¿de dónde sacará carne? Se le ocurrió, pensó que a lo mejor yo comía carne. Y un día llegó, porque pasaban, me andaban a dejar, ¿no? ¿Cómo es las motos que llegan? Delirirí. Bueno, llegó una moto a mi casa. Con un paquetito que venía carne, pollito, longanisita o choricitos que le llaman acá. Y me había mandado carne. El papito Dios me había visto a mí y le había dado a ella la luz para que me diera carnecita. ¿Y qué hacía yo? Gracias, papito Dios. Tú sabes lo que me hace falta. Si tú te pones a pensar lo que sucedió en pandemia en la cuarentena, yo creo que papito Dios también te alimentaba en la casa. ¿Sabe cuando nosotros no nos damos cuenta, cuando no nos damos cuenta de la manifestación de Dios? Cuando la pandemia se transformó en una quejumbranza. Cuando empezó todos los días, ¿y ahora qué voy a comer? ¿y ahora qué me va a traer? ¿y ahora qué es esto? Por supuesto que te va a faltar todo, pero si tú te das cuenta, empiécate ahora a rebobinar, pregunta, ¿qué te faltó en pandemia? Nada, lo único que te sobró fue el tiempo, porque no tenías que hacerlo, ya no tenías que ir con las amigas, ya no tenías que ir con este, con el otro, ya no tenías el baby shower, ya no tenías la frater, ya no podías ir, tuvimos que meternos a la computadora y empezar a ser virtual. Ni siquiera la ropa la usamos esos días, pijama, ¿cierto? Entonces había tiempo, ¿tiempo para qué? Para escuchar la palabra de Dios y para sanarme. El Dios sabe lo que te hace falta, porque Él te lleva grabada, ¿dónde? En la palma de sus manos, ¿será en la mano o en la acción? Palma significa acción. Dios en la vida actúa, y en esa actuación se llama palma, y en esa vida, en esa acción, Dios te da lo que te hace falta. No sé si me entienden. Ese es el amor de Dios. Y ese amor sana, ese amor sana. Hay otro texto que está en el mismo profeta, ¿no? Está en el profeta Oseas, en el capítulo 6. Y es como un desafío esa. Dice, vengan, vengan, volvamos al Señor. Para poderme sanar, yo tengo que volverme a Dios. El Señor no me puede sanar de espalda. No me puede sanar si no le doy la cara a Él. Porque el Señor me sana sin careta, me sana mirándome a los ojos. Y dice, volvamos al Señor. Porque si Él me hirió, Él me sanará y me dará la herida. Es bíblico. Ustedes léanlo en su casa. Entonces, yo tengo que volver, tengo que tener un acto de conversión. Volverme a Él. Para que Él me sane. Y cuando uno se vuelve a Él, le voy a contar mi verdad, como le decía antes. Y en esa verdad, yo le voy a exponer lo que me pasa. Y en lo que me pasa, hay muchas cosas que yo no he podido soltar a esa persona que tanto daño me ha hecho, por ejemplo. Y estás atada a mi vida. Y mi corazón guarda rencor, guarda rabia. Y Él dice, venga, venga, volvamos. Yo te curaré, yo te sanaré. Entonces, el Señor me empieza a decir, entrégame a esa persona que tanto daño te ha hecho en la vida. Y uno dice, no, no pienso perdonar. Más atada, más atada la tengo. No pienso entregártela. Más te la dejas para ti. Y te la dejas para ti, más duele. ¿Se han fijado que cuando uno tiene rabia con una persona, va a misa, come con ella, duerme con ella, se levanta con ella? ¿Y por qué somos tan masoquistas, digo yo? ¿Por qué no la boto de la cama, la saco de la ducha, la saco del comedor, la suelto? ¿Cómo se hace eso? Pregunta por ahí alguien. ¿Cómo se hace soltar a la persona a la cual no puedes perdonar? Vuelta, me tengo que volver a Él. Por eso, vuélvanse, vengan, volvamos. Entonces, tengo que volverme a Señor, Señor, a esta persona que me ha hecho la vida imposible. No la puedo perdonar. No la quiero perdonar y no se me da la gana perdonarla. Estoy poniéndole nombre a los sentimientos en esa situación que a veces nos encontramos. Y parece solo racional, pero eso es día tras día tras día. No puedo, no quiero, no se me da la gana. Lo que quiero es apretarle el cogote, patearlo, que le pasen cosas malas. No lo digo, pero lo siente mi alma. De repente me encuentro sintiendo que ojalá pase un tren. Ay, no, Señor, por favor, no. Pero ahí está. Ahí está ese sentimiento. Sentimiento de venganza. Sentimiento que sufra. Sentimiento que algo le pase para que aprenda. Y esos son sentimientos de venganza. O sea, a mí no más que me pasa eso. A mí en pandemia me pasó muchas cosas. Aprendí a estar con mi corazón, así que lo aprendí a conocer tal cual es. Las rabias, los resentimientos, las reclamos, todo se daba vuelta ahí. Estaba solita, así que no le podía echar la culpa a nadie. Entonces dice, Señor, ¿sabes? Estamos de mal en peor, me tienes que ayudar. Me tienes que ayudar con esto que siento en mi corazón. Cuando uno le reclama al otro. Le reclama al hermano, le reclama a la hija, le reclama al marido, le reclama. Bueno, mira, una cosa de que yo vislumbré del para qué Dios pudo haber permitido la pandemia. Es macabro, ¿ah? La pandemia no es voluntad de Dios. Pero Dios podía haberla evitado, ¿cierto? Pero no la evitó, por lo tanto la permitió. No la mandó, no la evitó, por lo tanto la permitió. Y si la permitió, hay que sacar provecho. Un número uno, saqué yo. Nosotros sabemos que cuando se morían las personas, ¿qué pasaba? ¿La podía enterrar? ¿Podía ir a hacer una sepultura como corresponde? No, no, ¿cierto? Una bolsa plástica, tome señora, y derechito al hoyito, porque si no, nos pega el COVID. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Duele. Hermana, y antes de la pandemia, ¿usted fue a algún velorio alguna vez? Yo fui a muchos. ¿La gente va a qué? Pierna arriba, tomando café y el muertito adentro. Y poco se rezaba, ¿sí o no? Entonces yo dije, gracias, señor, porque en la pandemia aprendimos a sentir lo que significa que un muertito no se le ore, que no se le haga como corresponde una buena sepultura. O sea, nos dolió hasta la pepa del alma, ¿sí o no? Ojalá que nos volvamos a la misma, ¿no? A mí me ha tocado venir aquí a Santa Cruz, estar en las misiones, y que se murió fulanito. Y, ¿sabe? Todos tomando café y el muertito solito. Entonces, ¿qué hice yo cuando me invitaron a rezar por el muertito? Salí y le dije, ¿sabe? Señores, aquí no es para tomar café ni hablar del otro. Vengan, vengan a acompañarme a rezar por el muertito. Yo encontré que eso fue fantástico en la pandemia. Empezar a valorar lo que significa cuando un ser querido se te va. Que no era para ir a tomar cafecito y contar, ¡ay, qué años que no te veía! Y vamos contando, contando. En Chile decimos copuchenteando. No sé cómo se dice acá. Curioseando, no sé cómo se dice, hablando. El muertito necesita que tú le reces. Que tú le ores al Señor para que le abra las puertas del cielo y entre. Entonces, todo ese proceso de velatorio es donde todos los dolientes y amigos claman, gimen delante del Señor para que el muertito llegue allí a la posento, a la morada que Dios le tiene preparado. Y estábamos perdiendo el tiempo. ¿Estoy equivocada, sí o no? ¿Cierto que sí? Claro. Aprendí eso. Lo otro que aprendí en la pandemia, me avilumbré, fue lo siguiente. Cuando un papá y una mamá estaba tanto tiempo en casa enseñándole las tareas a su hijo. Tuvo que estar en casa mirando que su hijo hiciera las tareas, los deberes. Tuvieron que estar las familias juntas. Tuvieron que estar de la mañana a la noche, no solamente el sábado y domingo, sino que tuvieron que estar lunes, martes, miércoles, jueves, bien, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Tuvieron que estar muchos juntos. ¿Y qué sucedió? No se conocen. Muchos se separaron, muchos se pelearon y espero que no se hayan matado. ¿Y saben por qué? Porque el corazón está herido, la gente no se conoce, el marido no conoce a la esposa, ni la esposa conoce al marido, ni la mamá conoce a su hijo, ni el hijo conoce a su mamá y a su papá. Está herido. Amén. Me están diciendo que se acaba el tiempo. Le vamos a dar gracias al Señor por este ratito. Yo voy a estar en diferentes lugares, voy a estar en la encarnación el jueves y viernes de esta semana y de la próxima semana voy a estar en San José, por Radio Betania, están diciendo de dónde yo voy a estar predicando. Y voy a dar un retiro de sanación interior el 5, 6 y 7 en la casa de retiro Los Maristas, Villa Marista creo que se llama. Y ahí voy a trabajar todo lo que es el dolor y cómo dejar que Dios me sane. Que el Señor bendiga, gracias por invitarme. Yo estaba embalada pero me dijeron que ya no hay tiempo. Vamos a darle gracias al Señor con un cantito para terminar. Gracias. 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 Padre amado. Padre amado. Somos hijos bendecidos, Padre amado. 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 como el misericordioso leal y bondadoso en mi alma y con eso Señor todo lo demás basta no necesito nada más Señor Amén Gracias, gracias por escuchar Yo creo que todas estamos felices al escucharla a Sor Margarita a la hermana Margarita Dios la envió para que ella nos abra los ojos y miremos nos abra la mente para que entendamos y nos abra los oídos para que escuchemos Gracias hermana por estar aquí que Dios la acompañe siempre Usted está sembrando flores por todo donde camina y gracias por las flores que derramó aquí dentro de nosotros Gracias, muchas gracias Gracias hermana nuevamente agradecerle de su precioso tiempo que nos ha dado que el Señor siempre bendiga su vida este momento va a ser inolvidable para nosotros y hermanas queremos pedirle un favor la hermana Margarita no cobra nada para venir ella da de su amor de su tiempo para enseñarnos va a pasar una pequeña bolsita para que ustedes pongan la ofrenda que su corazón le dé muchísimas gracias y vamos a darle nuevamente un fuerte abrazo un fuerte aplauso a la hermana el material también está ahí para que ustedes puedan mirar y puedan adquirir hay libros y CDs de oración de alabanza allá está en la mesa pueden estar a disposición las que quieran sí ella se va a ir a un lugar y no puede verlo no puede verlo